ahora vamos a aprender a tejer estas botas que están hechas en la técnica de dos agujas tiene una abertura al costado y tiene como adorno en la parte de arriba de la caña tejido a crochet el punto con la que hemos hecho estas botas es Santa Clara, entonces tiene una abertura a ambos lados para poder ponerle las botas a los bebés estas botas están tejidas para un bebé que tenga de recién nacido hasta los tres meses los materiales que necesitamos para hacer estas botas de bebé son agujas de tejer de 2.75 milímetros luego para el borde, para el adorno necesitamos este crochet de 3 milímetros lana que en total son 30 gramos, entran 15 gramos en cada botita de acuerdo para la aguja de 2.75 luego esta lana que es tipo bebé, más delgada, es la que hemos usado para hacer el adorno en crochet necesitamos tijera, aguja para coser, estos ganchos para adornar y tres botones por cada zapato en total son seis botones para tejer estas botas de bebé primero montamos 40 puntos en hilo de desecho luego de estos 40 puntos en hilo de desecho hacemos una hilera de preparación ya con el hilo que vamos a tejer las botas entonces comenzamos a tejer la primera hilera se aumenta un punto en cada extremo entonces ustedes sacan el punto que esta casa lo tejemos porque es la primera hilera y hacen un aumento que tejen un punto al derecho y un punto al revés en la misma en el mismo punto porque no podemos levantar de la hilera de abajo porque no hay todavía hileras luego tejen todos los puntos al derecho porque esta botita va a ser en punto santa clara y llegan al final de la hilera dejando uno para hacer otro aumento acá ya tejí toda la hilera al derecho y en el último punto mejor dicho en un punto antes del punto de borde volvemos a hacer el aumento se teje un punto al derecho luego se sube el hilo encima de la aguja izquierda y tejemos un punto al revés y terminamos con el punto de borde la segunda hilera ustedes la tejen toda la hilera al derecho acá ya hice la hilera de vuelta después del aumento entonces en la tercera hilera se vuelve a hacer el mismo aumento en el segundo punto al inicio de la hilera y en el penúltimo punto antes o sea en el punto antes del final y nuevamente un aumento en la quinta hilera entonces después de esos aumentos le van a quedar 46 puntos los cuales ustedes tejen recto 15 hileras siempre en el punto santa clara acá ya he tejido las 15 hileras en santa clara antes de seguir marquen ustedes la quinta hilera del aumento ya esta quinta hilera ustedes ponen un ganchito para marcarla y después nos va a servir para marcar la suela luego en el tejido van a separar 18 puntos después 10 puntos al centro que va a ser el empeine y 18 puntos tejemos los primeros 18 puntos ya siempre acuérdense que todo el zapatito está hecho en punto santa clara ya ustedes tejen los 18 puntos luego vamos a tejer 10 puntos que van a ser los que van a formar el empeine por eso está la marca entonces estos 10 puntos del empeine tejen ustedes 9 puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 el décimo con el primero de los 18 puntos del costado lo tejen ustedes dos puntos juntos entonces ahora volteamos el tejido y para que el empeine se marque bien entonces estos puntos que hemos hecho los dos puntos juntos ustedes levantan el hilo y a la hora de tejer los sacan el tejido así para que se forme como una cadenita entonces vuelven a tejer 9 puntos van tejiendo 9 puntos y tomando el décimo con el primero de los puntos del costado lo van tomando juntos entonces van contando acá hay 2, 4, 6, 8, 9 entonces el décimo lo toman 2 puntos juntos con el del costado así van a ir ustedes tejiendo dando la vuelta al tejido formando el empeine hasta que en ambos extremos en la parte del inicio y el final les queden 10 puntos acá ya terminamos de formar el empeine entonces les quedan 10 puntos en un lado 10 puntos al centro y 10 puntos al otro lado entonces ahora vamos a tejer para hacer la abertura entonces ustedes después de hacer estos 10 puntos de empeine tejen 4 puntos en la parte de estos 10 puntos del costado tejen 4 puntos entonces tejen 1, 2, 3 y 4 ahora vamos a formar la abertura del costado de la botita lo primero lo primero que tenemos que dejar estos 6 puntos en espera o sea ustedes los pasan a un ganchito de ayuda puede ser un imperdible en fin entonces ustedes estos 6 puntos van a quedar en espera entonces ahora vamos a trabajar solamente con este tejido que es la parte la parte delantera de la bota entonces ahora lo tenemos que aumentar 4 puntos para que sea donde se pongan los ojales entonces vamos a hacer un aumento de 4 puntos entonces lo que hacen ustedes es van tejiendo como si fueran a tejer tejen y ponen en la aguja izquierda ese es el primer punto luego tejemos el segundo punto y lo colocamos en la aguja ese sería el segundo luego tejemos el tercer punto y lo colocamos en la aguja y luego ya sería el último punto que sería el cuarto punto entonces ahora vamos a tejer una hilera toda en Santa Clara o sea toda al derecho ustedes van tejiendo tejo el primer punto de estos cuatro porque son es la primera hilera entonces toda la hilera ustedes van tejiendo la al derecho ya tejí la primera hilera toda en Santa Clara la segunda tejemos también en Santa Clara hasta que queden cuatro puntos antes de finalizar la hilera para hacer el primer ojal ya tejí los puntos que son 24 en Santa Clara entonces ahora para hacer el ojal ustedes tejen dos puntos juntos hacen una lazada y terminan con el punto que queda y el punto de borde ya luego la siguiente hilera se tejen todo también al derecho incluyendo la lazada acá ya terminé esta hilera y miren cómo ya quedó formado el ojal entonces ahora para hacer el siguiente ojal contamos que esta es la tercera hilera en la que hemos regresado para ya formar el ojal ustedes van tejiendo hasta la hilera número 12 entonces todo recto y en la 13 se vuelve a hacer otro ojal exactamente igual acá ya tejí 12 hileras en total entonces en la hilera número 13 vamos a volver a hacer un ojal esta vez lo vamos a hacer al comienzo de la hilera entonces ustedes tejen dos puntos o sea punto de borde más un punto al derecho tejen una lazada y dos puntos juntos ya entonces así ya está formado este ojal tejen toda la hilera en Santa Clara y tejen el siguiente ojal en la hilera número 25 acá ya hice la hilera número 25 y he hecho el ojal acá está la lazada entonces de la hilera 26 a la hilera 29 ustedes tejen recto en punto Santa Clara acá ya ya he tejido hasta la hilera 29 entonces en la hilera 30 ya se cierra la hilera sacamos el punto sin tejer se teje el segundo punto y el primero lo pasa por encima del que han tejido luego vuelven a tejer otro punto siempre al derecho y el primero lo pasan o sea el punto anterior lo pasan por encima así van a ir cerrando toda la hilera así ya queda el zapatito la parte de arriba cerrada entonces ahora estos seis puntos ustedes vuelven a ponerlo en la aguja de tejer y tejen 29 hileras recto en punto Santa Clara y en la hilera 30 lo cierra acá ya terminamos el tejido del zapatito solo falta coserlo para hacer esta pieza del costado ustedes tienen que enganchar un hilo o una lana para poder tejer igual las 29 hileras y en la 30 lo cierra entonces para hacer el otro zapatito ustedes hacen exactamente igual el mismo tejido y lo voltean por el revés por ejemplo este zapatito tiene la abertura hacia la izquierda entonces ustedes le dan la vuelta ven así y el zapatito ya queda la abertura a la derecha ven porque el tejido queda igual como es punto Santa Clara queda igual por los dos lados ahora vamos a coser esta botita entonces ustedes cierran o sea forman el zapatito y la costura se hace desde la parte de arriba a la hora de cerrar esta pieza de los seis puntos dejan el hilo largo para poder hacer la costura entonces vamos a coser primero la parte del costado de la botita entonces hacemos así este este hilo ya está enganchado en esta pieza entonces ustedes se enganchan en los nuditos en la en la pieza del zapatito así luego regresan al frente y enganchan el nudito pero no en el borde sino un poquito más adentro así luego regresan a la pieza del zapatito entonces enganchan acuérdense este es el nudo pero ustedes lo enganchan un poquito más atrás así van a ir cosiendo toda la parte de la de la caña de la botita una vez que ya hemos cosido la caña o sea de la botita la parte toda de atrás de la bota entonces ahora vamos a tejer la parte de abajo o sea la suela entonces hay que ubicar los puntos como están con hilo de desecho entonces acá hay un punto ven ustedes enganchan ese punto y luego enganchan el siguiente punto ven entonces ustedes tienen que ubicarlo así ya ahí está el punto se jalan y toman el punto del costado de donde está la la hebra ustedes lo toman ven este punto ya y regresan al punto que iniciaron así ya regresan al punto que iniciaron esta es la costura invisible que está en la página luego vuelven a tomar el punto que está al costado de la hebra que es este y regresan al que iniciaron ven entonces así van a ir cosiendo toda la parte de la suela así ya hemos terminado de coser toda la parte de abajo entonces lo que hacemos es pasamos la aguja por adajo y volteamos porque lo que vamos a hacer ahora es sacar el hilo de desecho entonces ustedes voltean la botita por el revés ven hacemos el nudo y lo pierden ustedes por el tejido así van perdiendo el hilo y lo corta entonces ahora este hilo de desecho hay que sacarlo totalmente entonces para poder hacerlo ustedes van cortando ya van cortando el hilo y lo van sacando de a pedacitos así ven van cortando teniendo cuidado en no cortar el tejido entonces ustedes van a ir desechando el hilo así queda ya la suela cuando está cosido y ya se ha retirado el hilo de desecho entonces ahora lo que vamos a hacer es el bordecito que este para marcar la suela se hace en la quinta hilera ustedes ustedes a la hora de tejer la quinta hilera se marca de la de la quinta hilera las cinco primeras hileras del aumento al inicio del zapato entonces se marca y con esa vamos a ayudarnos para hacer el borde de la suela también hay que marcarlo al otro lado para poder seguir la secuencia entonces ustedes van viendo que este es la hilera que vamos a tejer entonces enganchan en la parte en la parte de atrás de la caña el zapatito enganchan con el crochet y comenzamos a tejer toda la vuelta se hace en medio punto ya entonces ustedes enganchan la lana ya así una vez que ya engancharon la lana entonces vamos a tejer una cadenita se teje una cadenita y a la vez que ustedes vamos tejiendo el borde de medio punto también se va perdiendo el hilo del inicio entonces en cada punto ustedes claramente ven los puntos en cada punto ustedes hacen un medio punto así ven acá en el siguiente punto un medio punto ven acá en el siguiente punto y así ustedes van a ir terminando de hacer de todo alrededor de la suelita y llegan acá hacen un nudo y lo pierden acá ya terminé de darle la vuelta toda la suela entonces se desliza se hace un punto deslizado con el primer medio punto que hicimos ustedes deslizan y luego ya cortan y pierden el hilo ahora lo último que queda por hacer es el adorno o sea darle una vuelta de piquitos como ven ustedes acá en el modelo terminado que esa vuelta de piquitos se le da en un costado y en la parte de arriba de la caña y también ya coser los botones ahora vamos a hacer el borde de piquitos con el hilo del color que ustedes desean entonces en la esquina de la parte donde tienen los botones vamos a enganchar el hilo entonces hacen una lazada una cadena y comienzan a tejer una cadena y luego el piquito una dos tres y se engancha en el inicio en la cadena que se inició ven con un punto deslizado luego tejen un punto encima del siguiente nudo ustedes tejen un punto un medio punto ya y siempre tomando el hilo con el que iniciamos entonces tejen un medio punto luego al siguiente nudo vuelven a tejer otro medio punto pero acá vamos a hacer el piquito sacan el hilo y tejen el medio punto entonces en este medio punto volvemos a hacer el piquito una dos tres engancha donde han iniciado y vuelven a tejer un medio punto en el siguiente nudo en este luego en este vuelven a hacer un piquito y así tejen todo el alrededor tanto del costado como la parte de arriba de la caña de la bota así ya quedaron estas botas para bebé terminadas entonces acuérdense que siempre tienen que estar enfrentados la abertura en este lado y acá al otro lado para poder ponerle al bebé las botas de la caña de la caña